La vida con sus claroscuros, con sus noticias agradables y dramáticas. Sepan que la policía busca a esta hora al supuesto médico que amenaza con desvelar la identidad de varios enfermos de SIDA en Málaga. Un ciudadano denuncia que le han destrozado la vida después de que alguien haya usado su nombre, su foto, para publicar que es ser opositivo, que mantiene relaciones sexuales sin precaución con hombres, que se muestra dispuesta todo en una red social. Y él no tiene nada que ver con esta historia, ha sido alguien que ha suplantado su identidad. Bueno, nos encontramos con el abogado del denunciante que se encuentra en el centro territorial de Canal Sur en Málaga. Manuel Huerta, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Fernando, gracias a vosotros. Manuel, ¿qué le ha pasado a tu cliente? Cuéntanos. Bueno, en principio a un chico que empiezan a llamarlo el pasado viernes por la tarde-noche, diciéndole que en dos aplicaciones de contacto aparecía un perfil con una foto suya, afirmando, entre otras barbaridades, que era ser opositivo, que llevaba a cabo prácticas de enriego, y obviamente al meterse a comprobar si era cierto o no, comprueba que no hay ni un perfil, ni dos, sino tres, con su cara, y obviamente procede a ponerse en contacto con nosotros para que presentemos la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia y empecemos las acciones judiciales y legales contra este descerebrado que no es consciente, entendemos, del daño que puede hacer cuando comete estas barbaridades. Vamos a ver por completo, si os parece, compañeros, el gráfico sobreimpresionado en pantalla, en el que aparece parte, un fragmento del texto de la denuncia. Tengo sida, quiero quedar con hombres, y la verdad, lo he sintetizado mucho en mi lectura, Manuel, para evitar entrar en detalles realmente morbosos y de muy mal gusto. ¿Qué consecuencias ha tenido para la víctima? Hombre, obviamente poner en entredicho si este chico efectivamente pudiera tener el VIH y hacer público una serie de datos, circunstancias relativas a su vida, que no tienen por qué trascender al conocimiento público. Y en concreto, si referirme, si me deja unos segundos, dirigirme al canalla que ha cometido estos hechos para decirle que si lo que ha intentado es destrozar en la vida a esta joven de 23 años, que se está viniendo al mundo, como decimos aquí en Andalucía, si lo que ha intentado es marcarlo por vida, que sepa que se ha equivocado, que sepa que su familia se ha puesto al lado de este chico y lo apoya en todo momento. Sus amigos y conocidos y su entorno también. Y decirle también a este sujeto que vamos a dar con él, que está denunciado ya en el juzgado de guardia, que el Grupo de Delitos Tecnológicos de Málaga, debo darle mi agradecimiento personal, puesto que ha tomado carta en el asunto motu proprio, incluso antes de que le llegue la denuncia, y están trabajando de estajo para localizar a semejante canalla. Y de momento puedo avanzar como novedad de la que tuvimos conocimiento ayer, que ya hay una línea de investigación abierta concreta. Y ya espero, espero que sea o resulte fructuosa y que tengamos pronto la identidad de este sinvergüenza. Por cierto, el individuo que supuestamente hace estas fechorías, ¿hay alguna explicación de por qué lo hace en esa investigación, puesto que se está cerrando el círculo alrededor de él? ¿Se sabe cuál es el estímulo para hacer semejante barbaridad? Mi patrocinado afirma que no tiene ningún tipo de enemigo, ni nadie a quien temer o a esperarse este hecho. Sin embargo, esto es más frecuente de lo que ocurre, no yo solamente con este caso en concreto. Todos conocemos y en mi despacho hemos llevado multitud de temas de suplantación de personalidad, bien para hacerse pasar por una persona, para buscar relaciones sexuales con tercera, utilizando una fotografía falsa, bien para revelar datos personales de otras personas. Esto es más corriente de lo que supone. Qué miedo, qué miedo, Manuel. Es que es tan fácil como coger una foto tuya de Instagram o un perfil de Facebook o de Twitter, hacer un pantallazo y abrirse un perfil, en un foro de pederastia, en una aplicación de contacto, incluso afirmando que esta persona puede ser o prostituta o prostituto, con las consecuencias que eso, mientras se aclara o no se aclara, puede conllevar para su vida personal y familia. Que tú sepas, Manuel, que algunos hemos tenido que soportar, efectivamente, ver nuestro perfil, por ejemplo, en determinadas redes sociales en las que a lo mejor ni siquiera estamos, como pueda ser Facebook, y alguien utiliza la foto para decir lo que le viene en gana y meterlo a uno directamente en problemas, porque hay muchos ciudadanos que piensan que es el original y, bueno, pues te acusan directamente de las barbaridades que ahí se dicen. Pero no hay impunidad, supongo, en las redes. ¿Qué se puede hacer con este tipo de elementos? Claro, quiero aprovechar esta ocasión que le brindáis para decir que sepan todos ustedes que estas conductas no son impunes, que no salen gratis, es decir, que están tipificadas en el Código Penal. Y, en concreto, este sujeto que ha llevado a cabo estos hechos ha cometido cinco delitos. Un delito de calumnia, un delito de injuria, de dejaciones, de usurpación de Estado civil e incluso de amenaza a un colectivo social. Con lo cual, si las penas, si las penas en las que nos movemos por cada uno de estos cinco delitos oscilan entre seis meses y tres años o cuatro años, multiplícalo por cinco. Pero que sepa esta persona, insisto, que vamos a hablar con ella, porque es tan fácil como que para abrirse un perfil en una de estas aplicaciones hay que dar una serie de datos personales que quedan ahí. Y en el momento en que estas aplicaciones, desde sus lugares de origen, nos manden esa información perfectamente a través de la IP se puede dar con quién es. Máximo es cuando tienen un geolocalizador que te dice en qué lugar se encontraba, etc. Cuando abrió estos perfiles y perfectamente tenemos ubicado a quién pudiera ser. Con lo cual, que no se quede tranquilo, que no se quede tranquilo que vamos a dar con él. Y a ver si en el futuro se lo piensa por lo menos un par de veces antes de hacerlo. Y todos los que se piensen que esto puede ser una broma o puede ser una forma de mofarse de alguien, etc. Que tomen este caso como precedente. Que insisto, que no sale gratis. No quedan impunes. Hay rastro. Es el mensaje de servicio público para todos aquellos. Los malos que quieran perfeccionar dándosela de bromista. Quizá el sistema para no ser localizados pues se les puede encontrar y lo dice el abogado de una de las personas a las que intentan destrozar la vida publicando barbaridades en la red de redes. Manuel Huerta, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.